Con este brote han empezado los laboratorios a producir de nuevo, lo que lleva un tiempo. Todavía no llegan a San Juan porque recién se han producido 300.000 vacunas, las han liberado la semana pasada y decían que iban a priorizar las zonas más afectadas. Yo creo que estamos entre esta semana y la que viene ya con las vacunas en San Juan. ¿Cuánto costaría cada vacuna? Bueno, es un tema complicado porque normalmente las vacunas de caballo, son bivalentes, trivalentes, estaban por el orden de 5.000, 6.000 pesos cada dosis. Con todos estos aumentos y con la falta de vacunas, yo creo que más de 15.000 pesos la dosis es lo que va a salir en este momento. ¿Cuántas dosis necesita un caballo? Bueno, se hace una vacunación, a los 15 días un refuerzo y de ahí, de acuerdo a cómo se presente la enfermedad o cómo siga, se vuelve a vacunar o no. Bueno, los dueños de los caballos en San Juan, ¿ya le han venido a preguntar? ¿Le están preocupados? Bueno, en San Juan sí hay mucha cantidad de caballos, los dueños realmente están preocupados porque esta enfermedad es mortal, casi el 90% mortal, entonces es complicado y hay muchos dueños interesados. Si bien todavía no había vacunas, se estaban usando muchos métodos como para repeler insectos, todos productos que se ponen sobre el animal para evitar que los mosquitos los piquen y de alguna manera disminuir la posibilidad de contagio. Bueno, una vez que el ave está contagiado, cualquier mosquito la puede transmitir, cualquier mosquito que la pique. El tema es que es justamente lo que vos mencionás, no permitir la entrada de caballos de afuera sería lo ideal porque si bien vivimos en una zona desértica, eso nos ayudaría mucho a que no entren mosquitos, ¿no? Y disminuiría la posibilidad de que entre la enfermedad. Pero con el ingreso libre de caballos desde otras provincias, la enfermedad va a llegar en cualquier momento. Continuamos con la información deportiva, Santi, bueno, llega fin de año.